¿Qué es la jornada Médico Asistencial para los Trabajadores? Cumpliendo instrucciones del presidente de Bolipuertos y siguiendo alineamientos del gerente general del puerto de Ulalia Burós, se realizó jornada médico asistencial para los trabajadores. Con la finalidad de que los barcos de mayor envergadura puedan arribar al puerto internacional El Guamache, se potencian labores de construcción en el muelle de carga robada. Bolipuertos potencia la política de desarrollo del gobierno bolivariano, garantizando la transformación y progreso de los puertos venezolanos en pro al desarrollo productivo del país. Fortaleciendo los lazos institucionales, el equipo implementador del Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2019-2030 de Bolipuertos sostuvo reunión de articulación con la gerencia de formación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Conatel. Con el fin de verificar tiempos de respuestas y mejorar el sistema de emergencia, la Gerencia de Seguridad Laboral del puerto de Huanta llevó a cabo simulacro. Desde el puerto internacional de La Guaira se promueve el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2019-2030, con la realización de labores de mantenimiento y reparación de diversas áreas del puerto. Fortaleciendo los lazos institucionales, Bolivariana de Puertos participó en reunión de trabajo, con Conatel C de las Mercedes y la ADI 418 Cacique Baruta. Los trabajadores de Bolipuertos C de Central y La Guaira inundaron las calles de Caracas, en apoyo a nuestro gobierno constitucional, liderado por el presidente legítimo Nicolás Maduro, en el marco del Día de la Rebelión Popular.